hola hola saludos quiero compartirles cómo edito yo en la aplicación de cat cup me voy a ir me voy a ir a abrir la aplicación de casca en casco le voy a dar nuevo proyecto me lleva a mi galería y en mi galería le voy a dar clic a ese vídeo y le voy a dar agregar este vídeo no tiene audio pero si tuve no tiene audio porque yo estaba escuchando música por ese motivo le quité el audio pero si ustedes quieren agregar este su ustedes quieren a su vídeo quitarle el audio simple y sencillamente en esta parte de aquí aquí le dan clic ahí automáticamente se silencia su la voz todo la música lo que tenga el contenido que ustedes no quieren que se escuche en esta parte de aquí dice agregar audio aquí y aquí yo le voy a dar clic en esta parte de acá acá porque yo ya estoy familiarizada dándole clic ahí y comienzo aquí esta parte de acá al final sale ese micrófono ahí le voy a dar clic para empezar a grabar un audio y comienzo a grabar le voy a dar clic al botón me inspiro y empiezo a decir lo que lo que quiera comentarles hola saludos bienvenidos aquí les muestro este agua preparada de uvas porque en este día está haciendo mucho calor y ya mi esposo se le antojó ok yo ya grabé ahí lo que quise decir le di clic y aquí en esta flechita en esta hay que darle clic ahí para guardar lo que dijimos si es que quedaste convencido o convencida de lo que dijiste si no le si no te gustó al escuchar lo que dice si no te gustó miren yo le di clic ahí al audio si si no me gustó yo le doy borrar y vuelvo de nuevo me vuelvo a inspirar y comienzo a grabar nuevamente hola saludos bienvenidos aquí quiero compartirles cómo preparo yo esta deliciosa agua de uvas solamente utilizando agua uvas y azúcar y bastante hielo espero les guste mi vídeo me comenten y me regalen un corazoncito o un like ya dije lo que quería decir le voy a dar esta pero para que se quede el audio que yo quiero acuérdense hay que darle clic a estas flechitas hay que darle clic para que automáticamente se nos quede el audio que quisimos me vuelvo a poner al principio y aquí miren si se dan cuenta yo empecé a hablar un poquito después de que comenzó el el este el vídeo le puedes así posicionar tu dedo sobre el audio y lo arrastra si tú quieres recorrerlo más al principio si no tú lo acomodas lo acomodas donde tú quieras miren aquí donde tú quieras yo lo dejo ahí ahora me voy a regresar al principio del menú aquí donde dice está la tijerita audio texto superposición efectos y sus subtítulos aquí donde dice subtítulos le voy a dar clic ahí donde dice subtítulos yo ya tengo en esta pestaña o en esta herramienta yo ya había anteriormente yo ya había pedido que todo lo que yo digo en español se traduzca al inglés aquí aquí te sale el menú tú puedes pedir aquí el idioma que tú quieras tú puedes elegir ahí el idioma yo elegí inglés y le voy a dar clic donde dice generar ahí le voy a dar clic y me espero por unos segundos a que se generen los subtítulos como yo quiero que los subtítulos estén en inglés inmediatamente que se generaron los subtítulos los tengo en español y los tengo en inglés como yo quiero atrapar la atención del público que habla en inglés le voy a dar clic en los subtítulos que están en inglés y automáticamente los puedo posicionar donde yo quiero ahí y a mí me interesa que el público que habla en inglés entienda lo que yo estoy diciendo en español y los subtítulos que están en español los puedo posicionar ya sea aquí o acá en medios donde sea pero a mí me importan más los subtítulos en inglés y aquí tiene el lápiz hito ahí que también puedo editar si hay algo escrito que no esté bien si hay alguna palabra que no esté bien escrita ahí puedo darle clic para editar y si yo estoy conforme ahí lo dejo así y solamente lo acomodo lo posiciono como yo quiera aquí me interesa es poner este los subtítulos en inglés y darle un diseño a las letras para que llame más la atención entonces lo que voy a hacer es darle clic a estilo de letra estilo de letra ahí le voy a dar clic ahí y aquí me sale fuentes estilo efectos y aquí yo voy jugando con esto yo pago mensualmente 10 dólares por la aplicación pro para que me den más herramientas sino si hay algunas que estén en gratis algunas de diseño que esté gratis y que me guste pues lo elijo por ejemplo a mí me gusta utilizar usualmente me gusta utilizar esta o está dependiendo dependiendo el vídeo le voy a dar a esta le voy a dar clic en la flechita pero como yo estoy interesada en seguir editando acuérdense a estilo de letra ahí le estoy dando clic y quiero buscar un diseño gratis acá donde dice donde dice pero no ahí estoy pagando yo si lo puedo utilizar porque estoy pagando esta aplicación pero si tú quieres encontrar una gratis las que no tengan que no tengan la palabra pro y tú puedes utilizar la que más te guste mira que hay este variadas letras variadas para que tú puedas elegir la que te guste si quieres pagar o estás pagando la aplicación pro pues utiliza las aprovecha que estás pagando por ejemplo yo quiero esta yo quiero esta yo quiero esta le voy a dar clic ahí le voy a dar clic ahí hola saludos bienvenido tengo que darle clic ahí tengo que darle clic ahí y ya mis letras ya se cambio el diseño al darle a estas automáticamente estas también automáticamente estas también todo el resto va a estar en la escritura igual como al principio así como se mira aquí aquí quiero compartirles cómo preparo yo esta deliciosa agua de así todo entonces lo que hago yo por ejemplo aquí yo lo único que hago es poner el tamaño de la letra como yo quiera como yo quiera no puede ser así porque se pierde la escritura entonces lo posiciono a que se vea todo completo y me regreso a estilos me voy a buscar le voy a dar clic en fuentes a mí me gusta lo donde dice monserrat ahí o me voy a estilos no no me ahí no efectos aquí me voy a efectos y aquí voy a buscar algo que me guste a mí no no me gustó más o menos más o menos así puedo jugar y elegir yo estoy pagando pro entonces puedo elegir esta me puedo dar el gusto de elegir esa y aquí tú eliges a tu gusto puedes agarrar gratis o como yo estoy pagando pues aquí puedo elegir la que a mí se me antoje pero me gustó esta así lo voy a dejar y acuérdense siempre darle clic en la flechita para que quede el estilo de la letra como yo lo quiero acuérdense que en esta parte de aquí aquí y aquí en esta parte como yo que como yo que promociono productos aquí me va a aparecer el logo de del carrito naranja de tic tac shop y aquí el menú de de tic tac y acá en esta parte de aquí tenemos que escribirle ya que vamos a publicar el video en tic tac tenemos que escribir una buena descripción de del video del tema del video de lo que estamos hablando de lo que estamos preparando una buena descripción para el que para que el algoritmo de tic tac cacte lo que estamos diciendo y nos promocione y podamos salir en para ti si yo ya quedé contenta con toda la edición que yo le hice lo voy a dar descargar para guardarlo en mi galería pero aquí por ejemplo yo las letras que están en español si yo quiero dejarlas yo las dejo pero si no quiero aquí si voy a tener que darle una por una quitarlas te puedes dar el lujo de de quitarlas miren nada más dándole clic esta como le hago la puedo eliminar acá y me voy le sigo recorriendo y así le voy dando a todas sigo recorriendo ya sea así le doy clic en la flechita que sale acá arriba o le doy clic aquí donde dice eliminar como me sale aquí arriba mire esta aquí tiene la esquina la flechita ahí le estoy dando y así lo estoy dando uno por uno esto de la edición este lleva su tiempo por eso valoren cuando una persona te saca un video bien editado porque lleva su tiempo yo estoy borrando todos los subtítulos en español porque lo único que a mí me interesa es generar los subtítulos en inglés es lo que yo quiero que se lea para que el público que habla inglés el público que habla inglés sepa de qué tema estoy hablando aquí por ejemplo me sobra espacio y eso yo lo voy a cortar le doy clic acá sobre el sobre esa línea y aquí en esta parte voy a dividir ahí lo voy a para dividir le voy a dar clic ahí y ya está lo posiciono mi dedo ahí para que se resalte esas líneas blancas y le doy eliminar aquí usando esto ahí le voy a dar eliminar y ya se desapareció y así va a estar mi video y como ya borré todos los subtítulos en español me quedo únicamente con los subtítulos en inglés con el idioma inglés y así se mira y ya si me quedé contenta con la edición le doy a exportar y automáticamente automáticamente se guarda mi galería para publicarlo ya sea en tic tac o en youtube si te gustó mi video regálame un like un corazoncito y gracias gracias gracias